Buenas tardes y bienvenidos a otro video. Si sonamos aquí, mi nombre es Gaby Delgado y yo hago videos de financias, estilo de vida y viajes. Hoy es jueves mayo 18 y son las 8.38 de la noche y estamos aquí en mi casa porque acabo de llegar del mandado. So, para contarles un poquito del contexto, mañana es la graduación de Iván y para cenar nos pidió una carne asada. So, vamos a hacer una comida entre familia y fui a comprar las cosas que nos tocan a nosotros. Todavía me faltan unas cosas mañana en la mañana, pero eso ya mañana lo hablo. So, déjenles enseñar lo que compré. Ok, so, agarramos costillas ya preparadas de la Costco, piernas preparadas de la Costco también porque el sazón está bien rico. Agarré carne arachera, ahorita la voy a preparar, chorizo, salchichas picosas porque son las que les gustan a todos. Mañana voy a comprar regulares y luego agarré cebollitas, rábanos, jitomate, cilantro y chiles. Ya tengo cebolla, voy a hacer un pico de gallo con aguacate, también tenemos aguacates, tortillas y papitas para botanear. Estas bolitas de queso están bien ricas y estas tienen sal Himalayan y también con limoncito y valentina están bien ricas. Buenos días, hoy es viernes a mayo 19 y es el siguiente día. Como ven, ya andamos aquí en la calle comprando las últimas cosas. Fuimos a la tienda a comprar el pastel para hoy y ahorita para despertarnos porque todavía andamos un poco dormidos. Agarramos los Starbucks y aquí está el festejado. Un poco dormidos, nada más que anda manejando. Ahorita vamos a ir a agarrar las bebidas y nos vamos a regresar a la casa para arreglarnos. Ok, ya nos vamos, ya me arreglé, hice el pelo más o menos y aquí va Ivan, ya va listo. y vamos un poquito tarde pero es ok porque este estaba calculando que íbamos a ir tarde so ahorita nos vemos que lleguemos al Golden One y nos juntemos con la familia miren a quien encontramos y ya va Ivan ready where's your cat? ok y ahora tu? te toca a ti y tu se la compraste? la compro su leg, su suegra si lo quiere si lo quiere luego la familia de Ivan si pero mucho el suegro mis puñados la encontramos a Ivan ahi esta aqui esta la States donde va a pasar Ivan y aqui estan todos los graduados y Ivan esta ay ya se me perdió esta atras de esa muchacha parada esta la vamos a ver ahi esta alright we have our contestants down for and now Omar le esta tomando fotos a Ivan y el allá posando i can't hear you luna a a a a a a a ¡Gracias! 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 ¡ everytime face! ¡Gracias! Gracias. ¿ Señor? ¿ Por favor? ¿Muchas gracias? ¿No? ¿No? ¿Aquí ni niña? ¿No? ¿En serio? ¿¿Lo dice? ¿En serio? ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¿Nomito? ¿En los que sin? ¿Verdad? ¿No sé? Así es So, había grabado todo un update y no estaba grabando. So, ya salimos de la área de DoCo, donde fue la graduación. Nuestras familias también ya se fueron. Ahorita vamos a ir a la casa a recoger al de El León y la carnita y todo para hacer la carne asada. Y nos vamos a ir al rancho. Así que, le había preguntado a Iván, ¿cómo te sientes? Pues no lo puedo creer, pero ya, ya terminé. I know, está un... está, ¿cómo se dice, um, excited? De haber acabado y al fin ya no tiene tanta escuela, ¿eh? Sí, tanto estrés. Tanto estrés, sí. Y por eso le salieron las canas, ¿eh? Por el estrés, no por yo. So, ahorita vamos a ir a recoger las cosas y nos vemos en el rancho. So, ya llegamos al rancho y ya llegaron mis suegros también. So, déjenlas enseñar. Aquí está Leo de travieso. Leo, Leo, ¿vas a hacer pipis? Sí. ¿Pipis bojos? Pero todos y todos estaban contentos y a la vez de... Mi cuñado, mi suegra, mi suegro... ¿En el marino? Bueno. So, you know how they march, ¿verdad? Ella está jugando con... ¿Piensas que está jugando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te tengo más? Vamos a cortar el pastel. Le pusieron con gratis y agarramos una tartara. Mi mamá le hizo una gelatina y un flan. Y tuvimos que mover las decoraciones para adentro porque hace mucho frío afuera. Y ya cenamos, pero estamos cenando tan rico que es muy grave. Cosas chulas. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cansado? Pero mira. ¿Mira? ¡Felicidades a ti! ¡Felicidades a ti! ¡Felicidades, querido Iván! ¡Felicidades a ti! ¡Chachacha! ¡Felicidades! Primero me lo hubieras enseñado. ¿Quién quiere el pastel? ¡Felicidades! ¡Un pedacito! ¡Qué madre! ¡Pártale a todos! ¡Un pedacito a todos! ¡Pártase la gelatina! ¡Usted! ¡La gelatina! ¡La gelatina! ¡Que si! ¡No una otra! ¡Que me dio mucho! ¡Brincoca fuera! ¡Ale, es que dice que lo hubieras cortado más chiquita! ¡Más chiquita! ¡Ya se va a acabar el pastel y le faltamos más de la mitad! ¡Ahhh! ¡Ahora nos echamos este flan y la carta! ¡A ver, a ver, falta los que tienen pastel, a ver! ¡Ahora nos echamos! 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 Gracias por ver el video.